Y una problemática que se ha convertido no solo en un dolor de cabeza para las autoridades de Cúcuta, sino también para los mandatarios de los municipios metropolitanos, ha sido la creación de los asentamientos humanos. A esta hora, Stephanie Payares nos cuenta cuál es el panorama en la capital del departamento. Así es, buenas tardes. Pues de acuerdo con el alcalde de Los Patios, esta es una problemática que nunca había sido común en el municipio. Él mismo manifiesta que allí existen invasores de oficio, pues los responsables no son precisamente patinces. Dentro de los invasores se ha podido evidenciar que existen migrantes venezolanos, mujeres embarazadas e incluso menores de edad. Pero de acuerdo con el alcalde Diego González, son pocos quienes lideran estos asentamientos humanos. Al parecer hay tres, cuatro personas que viven de eso, de invadir predios, de convocar a la ciudadanía, de buscar algo, unas personas que se aprovechan de la necesidad de no tener una vivienda y van a invadir unos terrenos privados, los encierran y al tiempo de seis meses de un año empiezan a venderlos. Ese es el negocio. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta también quiso hacer un llamado de atención frente al tema. La invitación es para que los propietarios de los lotes, aquellas personas que tienen su propiedad legalmente instituida, informen de inmediato para que en las primeras 48 horas la Policía Nacional pueda restablecer esta propiedad. Algunas personas que lideran eso no son ni de los patios, son invasores profesionales. Montebello y Los Llanitos han sido una de las zonas invadidas en los patios. Pues se espera que de acuerdo a las recomendaciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, los dueños de estos terrenos procedan a denunciar. Es la información hasta el momento con la cámara de Juan Carlos Baez, Estefany Payares para Oriente Noticias.